¡Adiós! ¡Sala de Huehué! ¡Adiós! ¡Ouién! ¡Adiós! Él no te me lo hagan Oh, 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 oh Hay un que pasará en cuerpo sano Pero si miente no puede ser Oh, 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 oh Oh, oh, oh No me quita, no me quita, no me quita, no me quita, no me quita. Dale tu pago a tu, a tu. Mami no toma y va a tocar. Ya venga que ya está con el médico de familia. Que no chequea la doctora en tu gimnasia. Mami no toma y va a tocar. Sale. Sale. Va a tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!